Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y te doy la bienvenida a este cuarto y último video de la serie Empieza Aquí, con la idea de que conozcas mucho más a fondo cómo veo los negocios, los negocios en internet y toda esta idea del construir un estilo de vida a diferencia de uno de trabajo, que es precisamente de lo que vamos a platicar en este cuarto video. Si aún no has visto los primeros tres videos, te invito a que lo hagas. En el primero platicamos de la primera parte de este camino, que es descubrir lo que te apasiona o tener esa claridad respecto a cuáles son tus pasiones en la vida. En el segundo video platicamos de poner esa pasión en acción. ¿Qué pasa si todavía no estás en el punto de querer emprender, de ya hacer algo con tu pasión, convertirla en un negocio, pero ya quieres empezar a prepararte o quieres empezar a dar los primeros pasos? ¿Cuáles son las cuatro áreas en las que necesitas enfocarte? En el tercer video platicamos de qué necesitas hacer ahora sí para ya emprender tu negocio en internet en torno a tu pasión. Hablamos del modelo pasión, de los seis pilares y de cómo funciona a grandes rasgos todo esto de los negocios en línea. Y finalmente llegamos al cuarto video, el tema de hoy, que es cómo construir un estilo de vida. Una de las cosas que más veo suceder es emprendedores que ya tienen su proyecto, tienen su negocio y suceden dos cosas. O los resultados no llegan como esperaban que llegaran o como querían que llegaran. Tal vez tenían unas expectativas, ciertas expectativas respecto a lo que iban a ganar, al tiempo que iban a tener libre, a su vida ideal una vez que hicieran su negocio. Y no, simplemente no les está sucediendo, no están llegando las cosas. O lo otro que puede suceder es, que veo mucho, es que los emprendedores están completamente quemados trabajando y trabajando y trabajando. Trabajan incluso más tiempo, más en todos los sentidos, que cuando tenían un empleo tradicional. Y entonces, más que ser empresarios, dueños de un negocio, terminan siendo autoempleados. No digo que esté mal como tal, digo, probablemente para muchos de nosotros es mejor ese camino que el camino de trabajar para alguien y construir los sueños de alguien más. Y está muy bien que digamos que estamos trabajando mucho por construir algo nuestro. Sin embargo, hay una clave básica, una forma de ver los negocios que necesita hacernos clic para dar paso o para llegar al siguiente nivel. Y es que lo que te trajo a donde estás hoy, no te va a llevar a donde quieres estar mañana. Y a eso me refiero con la mentalidad, con las estrategias, con todo lo que en algún momento te funcionó, todo lo que hiciste para empezar tu proyecto, para echarlo a andar, para empezar a monetizarlo, va a llegar un momento en que no va a ser suficiente eso para llevarte al siguiente nivel. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aquí volvemos un poquito a lo que platicamos en el segundo video. Más allá de trabajar solo en cosas diferentes que hacer, tienes que trabajar también en tu mentalidad. Y piensa en esto. Te hago una pregunta. Imagínate en este momento si yo te dijera que tienes media hora para conseguir un peso o un dólar, lo que sea. Imagínate la moneda que utilices. ¿Qué tan seguro, qué tan segura estás de que puedas conseguir ese peso o ese dólar dentro de los próximos 30 minutos? Me imagino que muchos de nosotros estaremos completamente seguros de que podemos hacerlo. Ahora piensa que no es un dólar o un peso, sino 10 pesos. ¿Qué tan seguro, seguro estás de que puedas conseguirlo? Ahora piensa en 100, 100 pesos durante los próximos 30 minutos. ¿Qué tan seguro, seguro estás de que puedas conseguirlos? Probablemente muchos estamos seguros de que podamos hacerlo. Ahora vamos al siguiente nivel, mil pesos. ¿Qué tan seguro estás de poder conseguir mil pesos con tu proyecto, con tu pasión en los próximos 30 minutos? Tal vez ya empieza a parecer un poco complicado, ¿no? Muchas personas aquí empiezan a desconectarse y a pensar que no es tan fácil o tan posible. Y si lo llevamos al siguiente nivel o a los siguientes niveles, 10 mil pesos, 100 mil pesos, un millón de pesos, muchos dirán, no, hasta aquí, ¿no? Mil si puedo, tal vez 10 mil ya no está dentro de mi alcance. Y esa es solo una muestra de la mentalidad que tienes en este momento para estar en este punto en el que tienes un negocio, en el que tienes un proyecto, en el que tal vez las cosas están empezando a suceder, pero que necesitas cambiar esa mentalidad para poder dar el brinco, para poder llegar al siguiente nivel. Entonces, lo mismo que trabajamos en el segundo video, que platicamos en el segundo video, es lo que tienes que enfrentar en este momento. Una vez más, cuestionarte específicamente tres cosas. Tiempo, dinero y trabajo. ¿Cuánto tiempo estás trabajando? ¿Cuánto tiempo estás dedicando? ¿De qué manera podrías empezar a ser más efectivo, más eficiente en tus recursos, en la forma en la que los destinas, para poder obtener resultados? Mejores resultados y mayores resultados. ¿Qué hay del tiempo, qué hay del trabajo y específicamente del dinero? Necesitas empezar también a pensar en el concepto de apalancarte. Si hoy dedicas una hora y en una hora puedes generar X cantidad de dinero, ¿qué tendrías que hacer? ¿De qué manera tendrías que trabajar? ¿Qué ajustes tendrías que hacer? Para en ese mismo lapso, en esa misma cantidad de tiempo, poder generar 50% más, 100% más, 200% más. Y aquí, de la mano de esto, viene de la mano de la mentalidad, del ver de forma diferente los negocios, específicamente tiempo, trabajo y dinero, hay algo que tienes que empezar a implementar para llegar al siguiente nivel. Y esto es sistemas y automatización. Todo lo que se haga más de una vez en tu negocio, tiene que ser sistematizado. Al decir sistematizado, me refiero no necesariamente a un sistema de computación, sino a que puedas bajarlo a un proceso, a una serie de pasos, 1, 2, 3, 4, y que el resultado sea siempre el mismo, porque este sistema va a ser la base para dos cosas. Uno, que puedas delegar esa actividad y alguien más pueda llevarla a cabo, porque tu tiempo probablemente va a ser más valioso en otras actividades. O la otra es que teniendo este sistema, ahora sí puedes aspirar a automatizarlo utilizando sistemas de computación. Hay cualquier cantidad de herramientas disponibles, muchas de ellas a precios muy accesibles, que te van a permitir apalancarte, que te van a permitir escalar. Y teniendo el mismo tiempo, porque no vas a poder tener más tiempo, todos tenemos una cantidad limitada de tiempo, que empieces a aumentar tus recursos y que empiezas a enfocarte en las cosas que realmente te traen resultados. Esta es la clave. Y la tercera clave, también para llegar al siguiente nivel, además de mentalidad, sistematizar y automatizar, es el acompañamiento, el soporte, el rodearte de las personas correctas, porque esto te va a llevar a dos cosas. La primera, tener un nivel de conversación diferente. Empieza a llevarte y empieza a rodearte con personas que están en el nivel en el que quieres estar tú y te vas a dar cuenta que tus conversaciones empiezan a ser diferentes. Las cosas que hablan, las cosas que platican, las cosas en las que se enfocan son diferentes. Eso es consecuencia de tener una mentalidad diferente y esa mentalidad los ha llevado a estar en donde están hoy. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, es que esas relaciones, esas conexiones, te van a ayudar también a ver las cosas de manera diferente y probablemente te van a abrir los ojos a nuevas oportunidades, a nuevos negocios, a formas diferentes de generar los ingresos que quieres y probablemente de apalancarte de maneras que no lo habías pensado. Entonces, son esas tres cosas. Mentalidad, sistemas y automatización y el soporte, el rodearte de otros emprendedores que como tú aspiran a tener un estilo de vida. Ahora, he mencionado desde el principio, desde el primer video y al principio de este video, mencioné el concepto de estilo de vida y quiero cerrar con esta idea porque es realmente poderosa y es a lo que creo que deberíamos de aspirar muchos de nosotros, al menos a los que nos haga sentido la idea. ¿Qué es un estilo de vida? Un estilo de vida para mí es cuando construyes tu vida en torno a lo más importante para ti. Es doloroso ver a muchas personas que dicen que lo más importante para ellos es su familia, sin embargo, nunca tienen tiempo para verlos o solamente tienen sábados o tal vez un rato el fin de semana y los fines de semana están fundidos de todo lo que trabajaron en la semana. Hay algo ahí desconectado, hay algo que no está bien cuando funcionamos de esa manera. Entonces, imagina que puedas construir tu vida en torno a tu familia si tu familia es lo más importante o a ti, a tu salud, a tu crecimiento en todos los aspectos si eso es lo más importante para ti. Y hay cuatro claves o cuatro libertades que son características de este estilo de vida y que deberíamos todos de buscar. La primera es la libertad de tiempo y a esto me refiero con que puedas decidir sobre tu tiempo. Si hoy quieres trabajar un par de horas, que puedas trabajar un par de horas. Si quieres trabajar 12 horas, lo hagas porque lo estás eligiendo de esa manera. Que puedas decidir qué días trabajas, de qué forma trabajas, cuánto tiempo, qué meses, de qué manera tomas vacaciones, cómo puedes definir a final de cuentas tu tiempo y que el hecho de que dejes de trabajar en tiempo no impacte en tus ingresos. Ese es el segundo tipo de libertad, la libertad financiera. Y la libertad financiera no tiene que ver con volverte archimillonario. Tiene que ver más con que tengas los recursos suficientes y tengas la capacidad de generar los recursos necesarios para llevar el estilo de vida que quieres llevar. ¿Cuánto es? Tú lo defines. Cada uno de nosotros tenemos un punto que significa esa libertad financiera. Y sobre todo, lo más importante de todo este proceso y de los negocios en Internet es que te des cuenta que tienes la capacidad de tú generar los ingresos de la manera que quieras y casi, casi cuando los necesites. Entonces, libertad de tiempo, libertad financiera. Y siguiente es libertad de ubicación. Y es que puedas trabajar desde cualquier parte con tu computadora, con tu teléfono, con tu dispositivo y el Internet que tengas esa capacidad. Significa que lo vas a hacer, no necesariamente, pero es increíble cuando puedes tener un proyecto que pueda funcionar desde cualquier parte mientras tengas una conexión a Internet o incluso que tengas un equipo que se encargue de que las cosas funcionen mientras tú estás en cualquier parte del mundo. Y la última libertad es la libertad de ser quien eres. Es la libertad de ser auténtico o auténtica. Y yo creo que esa es la que más sacrificamos en muchos sentidos y en muchos aspectos en nuestra vida. Terminamos viviendo la vida que alguien más define que es para nosotros. O terminamos ajustando nuestros sueños, nuestras expectativas y nuestra forma de vida a lo que los demás dicen que es posible o a lo que los demás creen que debemos de vivir. O incluso lo que nosotros creemos, nuestras limitaciones, son las que determinan cómo vivimos. Y esta autenticidad, esta libertad de ser quien eres, significa que te des la oportunidad de realmente ser, de llevar tu mensaje, de llevar tu pasión al mundo y de conectarte con otras personas que creen en eso. La clave en esta libertad, en la libertad de ser quien eres, es que te va a llevar a que sucedan dos cosas. La primera, que vas a ocasionar que la gente o te ame o te odie. Y cuando logras esto, cuando logras esta polarización, es una muy buena señal de que estás siendo quien realmente eres, estás siendo auténtico contigo y estás llevando tu mensaje hacia afuera. Entonces, yo con esto me despido de este último video, de este cuarto video, hablando de la libertad, de las libertades, las cuatro libertades y de las tres cosas básicas para crecer y llevar tu negocio a un nuevo nivel. Yo, si todas estas ideas te hacen sentido, una vez más te pido que por favor lo compartas con quien lo puedas servir. Y en este momento te invito a que descargues el libro. Si aún no descargas el e-book, 100 tips para descubrir y vivir de lo que te apasiona, te invito a que lo hagas también en este momento. Es un e-book súper, súper ligerito, muy rápido de leer, pero que te va a dar 100 tips, 100 ideas, 100 pasos que tienes que llevar a cabo para descubrir tu pasión y poder vivir de ello. Te invito también a que dejes un comentario, a que compartas todo esto, a que visites el blog, visites el sitio. Me encantará que me dejes un comentario, conéctate conmigo en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, busca todos mis medios sociales. Yo he encantado de conocer tu historia y apoyarte en lo que pueda para que descubras y vivas de tu pasión. Yo soy Marco de marcoayuso.com, agradezco muchísimo tu atención y estamos en contacto.